qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les presentaré este unboxing de jackson storm de cars 3 aquí lo tenemos sé que está algo maltratado pero le tendré que pintar estas partes están muy buenos usos algunos detalles tiene las marcas de patrocinio y su patrocinador que es un gtr y dice que está hecho en china es original de mattel y aquí dice disney pixar este fue hecho en china y aquí están todos sus detalles algunos les gusta este personaje por el diseño que tiene tendré que dejar el vídeo hasta acá si les gustó dejen un like y suscríbanse nos vemos al siguiente vídeo